Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política Peruana con Tomás Franco. Bueno, el discurso del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas sigue generando reacciones. Alejandro Moyante, Renovación Popular, ha salido a dar unas declaraciones que son la muestra de su desesperación porque sabe que no tiene el apoyo necesario para dar un golpe de Estado. Miren lo que dijo. Rechazo las aseveraciones del presidente Pedro Castillo ante la ONU alertando innecesariamente a la comunidad internacional. ¿Por qué dice esto? Porque el presidente evidenció ante el mundo de que hay un congreso abiertamente golpista. ¿Y por qué digo que no tiene el respaldo necesario? Bueno, por esta foto. Esta foto ha dado mucho que hablar. Hay muchos internacionalistas que dicen que una foto con el presidente de los Estados Unidos es una muestra de respaldo. Yubai no se toma una foto con cualquiera. Y es más, esta es la segunda foto que se ha tomado Pedro Castillo en el año. Entonces, la derecha, cada vez que quiere dar un golpe de Estado, necesita el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Y esta vez no lo tiene. Hay que recordar que la Embajada de Estados Unidos también avaló el proceso electoral diciendo que Pedro Castillo ganó limpiamente. Pero no solamente es el apoyo de Estados Unidos, sino es el apoyo de los países de América Latina. El presidente ha recibido el respaldo del presidente Arce Bolivia, del presidente Petro de Colombia, incluso el presidente Lazo de Ecuador, que también es de derecha. Entonces, esto es para que vean cómo la derecha no tiene respaldo internacional para dar un golpe de Estado. Por eso que Alejandro Bonante da estas declaraciones. Saben que no tienen el apoyo necesario para poder derrocar al presidente. Y hablando de la falta de apoyo de los sectores de la derecha, hay algo que ha publicado el presidente el día de ayer, que también muestra, ¿no? ¿Por qué no tienen todas las fuerzas necesarias para dar un golpe de Estado? Miren, sostuve un encuentro con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, en el marco del 45 aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú. Mi reconocimiento al trabajo que realizan defendiendo la soberanía e integridad territorial. Y ahí ustedes pueden ver la foto del presidente reunido con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y esta es una imagen que también demuestra que los sectores de la derecha no tienen el apoyo para dar un golpe de Estado. Ellos necesitan el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ustedes recordarán el audio de María Carmen Alba, donde dice ella que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado. Y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas salió a rechazar estas declaraciones. Esto demuestra que el presidente tiene buenas relaciones con las Fuerzas Armadas. Algo que no quisieran los sectores de la derecha para poder emprender su acción golpista. Y hay sectores como Fernando Rospilosi, que representan a la derecha del fujimorismo, que abiertamente piden un golpe de Estado. Ustedes se recordarán cuando Aníbal Torres dijo eso de que ojalá las Fuerzas Armadas fueran como las rondas campesinas. Esto generó una crítica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que emitió un comunicado rechazando la declaración del Premier. Y ahí Fernando Rospilosi se pronunció y se pintó de cuerpo entero. Miren lo que puse en ese momento. Muy bien, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazando las agraventas expresiones del gobierno. El Premier es el vocero del gobierno y habla en su nombre. Contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. Y acá viene la parte interesante. Pero en la práctica es inútil. Ellos los desprecian y no van a parar hasta controlarlos como ya hacen con la PNP. Acción, dice. ¿Qué significa acción? Si el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas solamente puede emitir un comunicado cuando hay un gobierno civil. Lo que quiere Rospilosi es un golpe de Estado. Eso es lo que quiere decir cuando dice la palabra acción. Es más, también estuvo hace un tiempo en un programa de televisión en Canal N. Y también jugando con las palabras daba a entender de que las Fuerzas Armadas deberían darle un golpe de Estado al presidente. Además, miente cuando dice de que el presidente desprecia a las Fuerzas Armadas. Si fuera así, no habría esta reunión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas con el profesor Pedro Castillo. Así que, eso es para que vean cómo la derecha no tiene el apoyo internacional y tampoco tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esperemos que este apoyo de las Fuerzas Armadas se mantenga a lo largo de los cinco años. Yo siempre tengo dudas sobre las Fuerzas Armadas por todo lo que han hecho en las últimas décadas. Las Fuerzas Armadas aplicaron el terrorismo de Estado en los 80, en los 90, avalaron el golpe de Estado de Fujimori. Se sometieron a Vladimiro Montesinos, que era un mafioso. Entonces, esperemos que realmente las Fuerzas Armadas sean sinceras en su apoyo al presidente Pedro Castillo. Porque es lo que corresponde en un gobierno democrático. Ahora, vayamos al Congreso. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta que la Comisión de Fiscalización presidida por el señor Venturo ha pedido citar nada más y nada menos que a la Primera Dama y al ex-ministro Geiner Alvarado. Bueno, esto por el caso de Anguilla. Y también pide citar a los hermanos de la Primera Dama y otros funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ahora, la Comisión de Fiscalización tiene como presidente a Venturo y como vicepresidenta a Patricia Cherinos. Entonces, yo espero realmente que el abogado de la Primera Dama, Benji Espinosa, le recomiende, como hizo la anterior vez, de que la Primera Dama no declare. Porque sería exponer a la Primera Dama a una congresista abiertamente grosera como Patricia Cherinos. Ella podría faltar el respeto a la Primera Dama, algo que sería inaceptable. Así que esperemos que la Primera Dama no declare. Porque realmente no tendría sentido declarar ante una comisión que abiertamente no es imparcial y que tiene una posición abiertamente contra el gobierno que tiene como presidente a el señor Venturo del Fujimorismo y nada más y nada menos que vicepresidenta a Patricia Cherinos, una de las más golpistas. Y en el caso del otro citado que ese ministro Geiner Alvarado, bueno, tiene la oportunidad de defenderse frente a todas las acusaciones de corrupción que le han hecho. Él dice que esto es falso, que él no ha cometido actos de corrupción. Bueno, tiene la oportunidad de enfrentar a los congresistas y decirles sus verdades, ¿no? Ya que él considera que él no ha cometido ningún delito. Bueno, el que nada debe nada teme. Así que vamos a ver cuál va a ser la actitud del exministro Geiner Alvarado. Pero en todo caso, ¿no? Es para que vean cómo los sectores de la derecha ya inician, ¿no? Todo este circo, porque lo que quieren hacer es un circo con la primera dama y con el exministro Geiner Alvarado para querer golpear mediáticamente al gobierno. Ahora, la bancada de Perú Libre ha emitido un comunicado contra el presidente del Congreso, José Williams. ¿Qué dice este comunicado? Bueno, ellos han criticado el hecho de que la mesa directiva haya citado a los congresistas para el 28 de septiembre para ver nuevamente la reconsideración a la moción de censura al ministro Willy Huertas. Como ustedes saben, ¿no? El Congreso no alcanzó los 66 votos. Pero, ¿no? Cuando el señor Williams ya había cerrado la sesión, pues Marta Mollano, jugando sucio, ¿no? Presentó, junto con los sectores de la derecha, una reconsideración, ¿no? Demostrando que no saben perder. Bueno, el hecho es que los congresistas de Perú Libre han criticado esto porque no solamente es una jugada sucia de Marta Mollano, sino que aparte ellos están en semana de representación en esa fecha. Entonces piden que se reprograme esto para otra ocasión. Pero, claro, esta mesa directiva, ¿no? Como está desesperada por censurar al ministro, entonces creen que con una nueva votación, ¿no? Lo pueden hacer y lo quieren hacer lo más rápido posible. Para que vean que ellos no están interesados en trabajar por el Perú. Solamente quieren sacarse el clavo de no haber podido conseguir los votos necesarios para censurar al ministro Willy Huertas. Ahora, hablemos del Ministerio Público. He hecho un comunicado. ¿Qué dice ese comunicado del Ministerio Público? Bueno, dice que va a revelar todos los audios que tiene con respecto a los cuellos blancos. La pregunta es, ¿van a sacar el audio más importante donde se dice que se le escucha a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hablando con Camayo, este empresario que fue intermediario para que se conozcan Keiko Fujimori y César Inostrosa? Esa es la pregunta. Ese es el audio más importante. Pero dudo que el Ministerio Público vaya a sacar este audio porque incriminaría aún más a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Lo más probable es que saquen otros audios que no la toquen a ella. Pero este audio tiene que revelarse porque demostraría cómo la fiscal de la Nación está en complicidad con esta mafia. Cosa que no nos sorprendería porque ella desactivó el equipo de fiscales que investigaba los cuellos blancos. Ahora hablamos de la elección municipal en la capital, en Lima. Ha salido una encuesta del IEP. Vamos a ver qué dicen las encuestas. Yo sé que muchos no creen en las encuestas, pero bueno, siempre es bueno analizarlas. ¿Qué dice acá? Mire, Daniel Urresti está en primer lugar con 25%, estaba con 25% y bajó a 19%. López Aleaga, de 22, bajó a 16%. Y George Forsyth ha subido de 13% a 16%. Más abajo sale Gonzalo Alegría, que había tenido uno y subió a 7.4%. Bueno, es increíble la subida de Alegría. Bueno, no sabemos si esto de la denuncia contra él de parte de su hijo lo va a afectar. Y más abajo, Elizabeth León, de 0.5 a 2.4%. El hecho es que, si uno ve las cifras en rojo, se habla de que Forsyth está casi empatando el segundo lugar con Rafael López Aleaga. Y un poquito más arriba, Daniel Urresti, claro. Entonces, bueno, esto genera muchas suspicaces. Algunos dicen que la República apoya a los caviares y por eso está subiendo a George Forsyth. El hecho es que, según esta encuesta, en todo caso habría un final de infarto. Es decir, hay tres candidatos que puntean. Según esto, Gonzalo Alegría no habría alcanzado los votos. Hay otros que no creen en las encuestas. Dicen que van a votar igual por Gonzalo Alegría. Otros también van a votar por Elizabeth León, a pesar que sale muy abajo. El hecho es que las variaciones, según estas encuestas, es de que Forsyth se ha acercado al segundo lugar. Hay sectores de la izquierda que dicen que van a votar aún por Gonzalo Alegría, a pesar de la acusación de parte de su hijo. Otros piensan a votar por Elizabeth León, aunque está muy abajo. Y hay sectores que ya quieren votar por Forsyth para impedir que López Alegras y Urresti ganen la alcaldía de Lima. Y bueno, Serrón, que va a votar por su candidato, Yuri Castro, a pesar de que está aún muy abajo. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero esas son las encuestas. El día de hoy va a salir otra encuesta de Ipsos. Así que vamos a ver cómo van las cosas. Eso es todo. Espero que os haya gustado este video. Me gustaría que lo comente, que le den like y se suscriban al canal. Les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.